En este simposio lo que se está describiendo es una nueva era del mejoramiento genético de maíz, en especial por una serie de aplicación de nuevas tecnologías como es la inteligencia artificial, la robótica, la automatización de procesos y otras técnicas genómicas y de edición génica moleculares. Justamente, ¿cómo se han ido aplicando estas nuevas tecnologías? ¿En qué medidas pueden mejorar la producción del maíz? Sí, estas tecnologías se suman a todo el proceso de mejoramiento que ha permitido una ganancia genética a lo largo de la historia constante y lo que hacen es permitir mantener o incrementar esa ganancia genética a través del tiempo y abren oportunidades muy grandes en cuanto al mejoramiento de los productos, en especial lo que es la edición génica. Una de las presentaciones está directamente relacionada con edición génica en maíz, combinando con algunas estrategias anteriores del mejoramiento genético, por lo que lo interesante es que combina técnicas más antiguas de amplia aplicación con nuevas metodologías como es la edición génica de una manera muy novedosa. ¿Estas tecnologías se están aplicando de manera masiva o recién se están comenzando a implementar en algunas empresas? No, en el simposio hay dos de las presentaciones, están relacionadas a la industria desde la visión de Bayer y desde la visión de Singenta, es decir que en gran parte de esas tecnologías ya están siendo aplicadas en Argentina o en Latinoamérica y otras están en estadios más de fase inicial de prueba, pero también con el foco de desarrollo de productos para el mercado argentino. Usted como coordinador del simposio, coméntenos quiénes son los disertantes que están participando. Sí, en el simposio están participando Guillermo Bambeselaere, que es el líder para Latinoamérica del programa de mejoramiento de Bayer Crop Science, está participando Patricio Mayor, que es un mejorador con más de 25 años de trabajo en Argentina, desde el lado de Singenta, y en tercer término se encuentra Erika Morojinski, que es un representante de investigación de INTA y representa el programa de mejoramiento genético de INTA. ¡Gracias!